Para tener un Tumaco limpio y hermoso, la alcaldesa María Emil Senangulo Guevara, con el apoyo de funcionarios de la Alcaldía Distrital, la Armada de Colombia, Juntas de Acción Comunal del Distrito, Policía Nacional y la empresa Aguas de Tumaco, desde las 4 de la mañana iniciaron la jornada de aseo y limpieza en las calles, desde el Puente del Pindo y bajando por la Avenida La Playa. La meta es llegar hasta las playas del Morro. De esta manera, también recibiremos a los visitantes con un entorno agradable. Hemos vuelto a realizar nuestra jornada de aseo con todos los funcionarios de la Alcaldía, en esta oportunidad con la cooperación de la empresa Aguas de Tumaco, nuestra querida Armada Nacional, nuestra Policía Nacional y muchas personas de la Juntas de Acción Comunal que se han vinculado a esta importante jornada. Este fin de semana inicia nuestra Semana Santa, este domingo es Domingo de Ramos y esperamos poder tener muchas personas que nos visiten de todo el departamento y por qué no decirlo de todo el país. En ese sentido, por lo menos la entrada principal por donde seguramente nos va a visitar muchas personas que vienen por la carretera desde la capital del departamento. Queremos que encuentren la ciudad limpia. Se viene haciendo con la empresa Aguas de Tumaco un gran esfuerzo por mejorar la condición de aseo de nuestro municipio y lo que estamos haciendo hoy es acompañando esa labor. Vamos a estar, si Dios lo permite, hoy, mañana hasta el viernes. Esperamos, nuestra meta es llegar a nuestras hermosas playas del Morro para garantizar que, pues obviamente, la gente pueda encontrar, como lo había dicho en principio, una ciudad mucho más limpia. Estamos haciendo infraestructura de desarrollo turístico, también para seguir fomentando el turismo en nuestro municipio. Entonces, queremos ser consecuentes con todas esas grandes actividades que venimos haciendo desde la alcaldía distrital de Tumaco. La idea es que estos tres días vamos a estar haciendo esta limpieza en la cual se vincula la empresa con el objetivo de darle un vuelco también al tema de los sardineles del municipio de Tumaco, especialmente a esta vía principal. La empresa Aguas de Tumaco, desde muy tempranas de las horas de la mañana, a partir de las cuatro de la mañana prácticamente, se ha vinculado a esta gran labor, la cual consideramos y creemos que es muy importante para que tomemos conciencia también y la invitación especial es a todos los moradores de este importantísimo sector y de toda esta vía para que también se vinculen a esta gran labor que viene realizando la alcaldía distrital de Tumaco. ¿Cuál es ese impacto que hemos recibido a través de, dirigido por nuestra alcaldesa Mariamis de Nazgulo Guevara, que a través de estas prácticas o de estas actividades viene fortaleciendo esa cultura que debe impregnarse en nuestra comunidad tumaqueña? Animamos a toda la comunidad de todo este sector que se anime, que se junten, que se una junto con nosotros como entidad distrital a realizar esas buenas prácticas y poder cambiar nuestro entorno. Estoy haciendo una jornada de aseo, que en la cual me parece muy armonioso, porque a través de esta jornada de aseo podemos tener nuestro Tumaco limpio, que es lo que queremos para un beneficio de todos. Y que todos, todos los del barrio de nuestro Tumaco se unan, participen en la jornada de aseo, que parece muy bueno para que Tumaco esté mejor limpio. Excelente, excelente, miro, porque de aquí parte un proyecto para que Tumaco sea más limpio. Tú también puedes sumarte a esta iniciativa de amor por Tumaco. Las jornadas de aseo se estarán realizando hasta el 8 de abril desde las 4 de la mañana. María Emílsen Angulo Guevara, alcaldesa distrital.